La jornada del martes, pues las condiciones cálidas continuarán en el territorio hondureño, pero habrá alguna variante. Hay un frente frío que se va a posicionar sobre la península de Yucatán, de hecho está llegando, y tendrá la capacidad de por algunas horas, en esta jornada de martes, cambiarnos el patrón de viento, que hay una incursión de viento del norte, por lo menos en buena parte del territorio nacional, mientras está esa lucha con la masa de aire cálido que llega desde el Caribe. Por algunas horas, esa incursión de vientos podría ser capaz también de hacer que ingrese humedad a nuestro territorio. ¿Y el ingreso de esa humedad qué podría representar? Bueno, podría representar que en la zona norte, específicamente en la costa, sintamos algunas lluvias en el departamento de Cortés, hacia horas de la mañana, hacia horas de la tarde, esa lluvia llegue al departamento de, gracias a Dios, Colón. También hay posibilidades para la parte oriental del departamento de Dolancho. Aquí en Francisco Morazán, Comayagua y algunos departamentos del occidente del país. Hay una alta probabilidad, al menos de 80%, que ocurran estos chubascos, producto de esa incursión de humedad. Mientras las temperaturas, pueden amanecer entre 15 y 18 grados Celsius en buena parte del territorio nacional, y luego se van recuperando, algunas se quedan por debajo de 25 grados, otras como la porción central, sur, oriente, superando los 30 grados Celsius para esta próxima jornada. Y lo que estaba previsto, los animalitos están sufriendo ya las irresponsabilidades. Cuando ustedes echen una mascarilla, por favor, córtele por lo menos los cordones. Y también hay que saber dónde depositar esas mascarillas, porque si no, pues ahí está el impacto ambiental lastimosamente. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticias.